Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero. Por el doctor Antonio Mesa Estrada. ¿Sabías que organizaciones de migrantes pueden realizar proyectos en apoyo a sus comunidades de origen en México con el apoyo del gobierno? Se trata del programa 3x1 Migrantes en el que, por cada peso que aporten los involucrados, los tres niveles de gobierno darán otro peso. Esto significa que él o los creadores del proyecto solo contribuirán con el 25% de la inversión, mientras que el gobierno el 75%. Infraestructura social, proyectos productivos familiares o individuales y servicios comunitarios son algunos de los rubros en los que puedes desarrollar proyectos. Puede organizarse con otros compañeros migrantes para crear el proyecto. Algunos casos de éxito los han desarrollado en Durango, donde se construyó una red de distribución eléctrica. En Oaxaca, terminaron una biblioteca municipal y en Puebla, mujeres constituyeron una empresa de artesanías originarias de esa entidad. Con este programa, migrantes en Estados Unidos han logrado el beneficio de sus comunidades de origen y una mejora en las vidas de sus seres queridos que se quedaron en México. Para registrar el proyecto, deben acudir a los consulados y delegaciones, donde revisarán propuestas y emitirán los resultados en 30 días hábiles. Deberán contar con la identificación vigente y comprobante de domicilio del representante en México de la organización. Debe indicar la solicitud, la intención y aportación a la comunidad y un expediente técnico del proyecto. Si desea saber cómo formar su proyecto y organización, puede ingresar a la página de Internet www.3x1.cdesol.gov.mx Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com ¡Gracias!